Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy, muy bien. Bienvenidos a una receta más. Hoy vamos a preparar galletitas de pan de muerto. Quedan deliciosas y es muy fácil de hacerlas. Ojalá que me puedan acompañar a preparar esta deliciosa receta. Aquí tengo cuatro tazas de harina. Le pondremos una pizca de royal y vamos a incorporar. Después agregamos una taza de azúcar, cuatro yemas de huevo. También vamos a agregar media taza de leche, la ralladura de una naranja y también su jugo. También vamos a agregar 250 gramos de manteca vegetal, una tapita de vainilla y una pizca de canela molida y vamos a incorporar muy bien. Después de incorporar todos los ingredientes, amasaremos. Si sientes que te quedó muy dura la harina y se te está complicando amasar, entonces agrégale un poco más de manteca vegetal y continúa amasando. Y así de esta manera comenzaremos a formar. Formar nuestras galletitas. Colaborar nuestras galletas. La�ue, hola. Vamos a empezar. Gracias por ver el video. Al terminar las pasaremos a la charola donde las vamos a hornear. Y lo que sigue es hornearlas entre 30 y 35 minutos o hasta que veas que ya están doraditas. Así de esta manera, cuando veas que ya están así doraditas, entonces ya están listas para sacarlas del horno. Ahora lo que haremos es bañarlas con leche y con azúcar. La leche es para que se logre pegar el azúcar. Bien. 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 Así quedaron estas ricas y deliciosas galletitas de pan de muerto. Ahora solo falta preparar un delicioso café de olla o un rico chocolate caliente para acompañar nuestras galletitas de pan de muerto. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Ojalá que te haya gustado y nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!